Hola amigos de Sabor en Casa, bienvenidos a una nueva sesión de cocina. Mi nombre es Rubén Darío Muñoz, vengo de la compañía Sigra, tu compañía amiga y vamos a realizar el día de hoy una deliciosa preparación que son pisetas en hojaldre. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a utilizar láminas de hojaldre congelada, entonces vamos a rociar un poquito de harina encima del mesón para evitar que se nos vaya a pegar, ya esta está previamente descongelada, con la ayuda de un rodillo vamos a estirarlo un poco para evitar que esta nos vaya a crecer demasiado y vaya a deformar la pinza. Entonces vamos a estirarla, teniendo cuidado de que no se nos vaya a pegar, voy a colocarle un poquito más de harina, estiramos, si se les arruga, se les pega al mesón, no se preocupen, da igual para este tipo de productos, no necesitamos que tengan un volumen bastante exagerado como un pastel de pollo, un pastel de carne, sino lo que necesitamos es que tenga un grosor y una altura pequeña, pero que nos va a dar al final de la preparación un sabor y una textura bastante, bastante crocante, que es el objetivo de utilizar este tipo de productos en cocina. Ya que nosotros en el diario vivir siempre vemos es que encontramos productos bastante dulces con el tema del hojaldre, pero la idea es proponerles algo diferente, algo que puedan hacer en sus casas y que sea bastante rico, por ejemplo, para un viernes en la noche o para ver con la familia una película y que ustedes lo puedan preparar en su casa. Entonces vamos a pinchar nuestra lámina de hojaldre congelado, si no tienen un rodillo picador como este pueden utilizar un tenedor, pinchando toda la lámina bastante bien. Esto como les digo, con el objetivo de que no me vaya a dar mucho volumen, sino que solamente me vaya a dar una textura fina. Ok, entonces vamos a cortar nuestras pizzas en formas circulares, nuestras pizzeticas pequeñas. Vamos a ir las cortando acá. Vamos a cortar varias. Perfecto. La lámina o la masa que sobre, esa es lo que hacen es hacerla una sola masita, dejarla en refrigeración aproximadamente unos 10-15 minutos y la pueden volver a estirar para sacar nuevas pizzas. Entonces ya tenemos nuestras bases hojaldradas, vamos a llevar al horno, vamos a colocarle, vamos a colocarle en la parte de abajo un poquito de margarina de cocina, de la que encontremos en el supermercado. Un poquito, un poquito está bien. Vamos a esparcirla sobre toda la bandeja para que no se nos vaya a pegar nuestro hojaldre. Perfecto. Entonces colocamos nuestras, nuestros moldecitos, nuestras pizzeticas y la vamos a llevar al horno aproximadamente de unos 15 a 20 minutos hasta que estén doradas, pero no bastante, ya que va a llevar un horneo secundario con el queso mozzarella y todo el relleno. Entonces vamos a llevarlo a la hornilla, a la hornetica y las dejamos ahí hasta que estén cocinadas. Amigos de Sabor en Casa, vamos a realizar la segunda parte de nuestra preparación, ya que es el que le va a dar el perfil de sabor a nuestras pizzas crocantes. Entonces vamos a hacer la salsa en el cual vamos a utilizar salsa pasta de tomate, vamos a adicionarlo a nuestro sartén, vamos a adicionarle mostaza, vamos a adicionarle un poquito de fina hierbas de las que ustedes gusten, no tiene que ser alguna en específico y lo vamos a mezclar en el sartén. Vamos a utilizar un aceite saborizado en nuestra preparación un poquito y vamos a adicionarle un poco de nuestra margarina de casa para que le dé textura y cremosidad a nuestra salsa. lesionamos al final para que le ayude a dar quemosidad y no nos afecte el tema del sabor. vamos a colocar por acá por acá entonces amigos les vamos a colocar un poquito de sal y le vamos a colocar pimienta que nos dé un buen sabor a nuestro relleno por este lado y eso vamos a ir de una vez picando nuestro relleno en el cual vamos a utilizar pollo pechuga de pollo entonces vamos a partirla y la vamos a colocar en cubos cubos pequeños ya que como es una pezética entonces debe tener un tamaño ideal que quepa dentro del diámetro de la pizza que realizamos ahorita de la base mirando por acá vamos dando cuenta que va tomando una textura una cremosidad con esa margarina de cocina y ya aquí tenemos nuestra pasta o nuestra base vamos rápidamente a terminar de picar el pollo lo vamos a colocar otra vez en el recipiente eso vamos a darle a adobarlo para poderlo cocinar le vamos a colocar pimienta vamos a colocarle un poquito de sal vamos a colocarle un poquito de fina hierbas y vamos a ponerlo a cocinar vamos a colocar nuestra base en un recipiente para que se vaya enfriando mientras tanto eso perfecto tenemos ahí nuestra base la que va a ir en el fondo de nuestra pizza hojaldrada mientras tanto en este mismo sartén vamos a poner a cocinar nuestro pollo para que tenga mucho más sabor lo vamos a colocar a alta temperatura nuestra nuestra estufa vamos a adicionarle un poco de nuestro aceite saborizado y un poco de margarina de cocina colocamos vamos a que se se derrita toda la margarina vamos a tomar una textura y un color la parte que quedó de la preparación anterior y vamos a adicionar el pollo para que se vaya a cocinar perfecto se va a ir cocinando mientras tanto vamos a colocar la parte vamos a ir armando nuestras pizzas hojaldradas vamos a sacar nuestras bases hojaldradas del horno ponerlas por acá vamos a darle vuelta a nuestra pechuga que va a ir con un relleno bastante bastante delicioso en combinaciones cítricas que no se consiguen normalmente en en el comercio entonces acá tenemos nuestra base hojaldrada vamos a colocar nuestro nuestra base nuestra salsa de base colocarle a las dos hay que tener cuidado porque está caliente perfecto vamos a colocarle un poquito de queso en la parte de la base no tiene que ser mucho solamente para que le vaya a dar una textura inicial vamos a picar cilantro miren amigos como va quedando nuestro pechuga que va a ser parte de nuestro relleno vamos a picar finamente cilantro para adicionarle a nuestra pizza vamos a picar finamente vamos a colocarle en la parte de abajo perfecto vamos a ir vamos a irle colocando nuestro relleno que va a ser mango pueden utilizar mango tommy que le va a dar una acidez y una astringencia muchísimo mejor a nuestra preparación unos trocitos y vamos a adicionarle piña preferiblemente que sea piña golden o perolera para que le dé un contraste también de acidez entre ácido dulce perfecto vamos a terminar colocarle por acá otros pedacitos perfecto y por último vamos a colocarle vamos a colocarle por último nuestra pechuga nuestro pocho es el que le va a dar el plus de proteína a nuestra pizza perfecto otro pedacito y por último le vamos a colocar queso mozarella queso mozarella colocarle buena cantidad para que gratine bastante bastante bien unas pizeticas perfectas para cualquier ocasión como les digo un fin de semana con la pareja o con los hijos una comida totalmente hecha con sabor y en casa perfecto vamos a colocarle las últimas toques de cilantro para que le genere un contraste y un aroma espectacular a nuestra preparación y lo llevamos a gratinar aproximadamente 10 minutos bueno amigos de sabor en casa vamos a sacar nuestras deliciosas pizzas crocantes vamos a sacarlas acá del horno esto huele súper bueno una deliciosa combinación de sabores diferentes para cualquier tipo de ocasión vamos acá a nuestro plato wow esto huele delicioso perfecto bueno amigos esta es una nueva preparación para que ustedes la disfruten en casa con sus amigos con sus familiares muchísimas gracias por la atención el día de hoy recuerden que mi nombre es Rubén Darío Muñoz Malaber me pueden encontrar en Facebook en Rubén Darío Muñoz Malaber o en Rodrigo Tu Chef Amigo y en Instagram en RDMMSS muchísimas gracias y hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.